como ves como ves este trabajito comercial que diferencias ha encontrado entre las casas allá que eso es pura madera y aquí que es puro metal las hojas muy diferentes y acaban todas para ok todas las hojas paradas mira las puertas bien contrapeadas en medio las uniones en medio de las puertas ok otras algo otras luces con varias luces y comentar otra que hay que marcar allí el frame comentado donde donde va el metal hay que marcar las hojas en torneos diferentes para no fallarle que quede bien amarrado y ok cuando está le metiendo muchas moscas ahí buscándole el barrote va hay que marcarle hay que marcarle todo aquí es como como los apartamentos de madera de las hojas van paradas que se tienen que marcar todos los barrotes para la hora de irlo atornillando no haya falla ok y me llega que vaya fijando tenemos detallitos porque son muy importantes aquí el trabajo tiene que dar bonito aquí es más calidad que cantidad y por eso no te estoy exigiendo por otro estoy diciendo que lo vamos a poner cuántas hojas te dijimos que vamos a poner 50 50 hitas en el día no pues ahí vamos a la llevamos para el primer día con vos y lo bueno que vas aprendiendo no ya está todo listo aquí ahí viene parejito me llega millones y puro 58 nada de media bonito eso es todo vámonos millones ahí la llevamos y la llevamos ya con millones que anda aprendiendo anda aprendiendo ya los detalles principales en este trabajo y aquí poco a poco le vamos a ir entrenando para que el día de mañana no se le vayan a rajar a nada a nada millones ok vámonos pues